Hola, buenos días. Estamos con Belén Gutiérrez, que es directora del Servicio de Protección para Personas con Discapacidad, PROTEDIS, y profesora titular de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Buenos días, Belén. Ante todo, muchas gracias por concedernos esta entrevista para Voces. Buenos días, Rosa. Gracias a vosotros por contar conmigo. Cuéntanos, ¿qué es PROTEDIS? ¿Cuándo empezó? ¿Por qué? ¿Qué hacéis en ese servicio? Vamos a ver. PROTEDIS es un servicio de protección para personas con discapacidad. Como dice su nombre, en principio, surgió en el año… Llevaba muchos años ya gestándose, pero realmente se consolidó y se puso nombre y entidad jurídica en el año 2018, avalado por la UNED. En realidad, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, a la que yo pertenezco, pues apostó también por este servicio y por su acompañamiento inicial como spin-off. Significa que eso, que tiene una parte, pues, apoyada totalmente por la universidad. Luego, el servicio de protección, pues, como, bueno, toda la gente que me conoce sabe que llevo desde hace muchísimos años trabajando en temas de discapacidad y, en concreto, en temas de maltrato, pues, simplemente ha sido como una continuidad al trabajo de muchos años del equipo que llevamos en temas de maltrato y discapacidad. Había que dar el salto porque había muchos proyectos en marcha, entonces había mucha demanda por parte de entidades y federaciones y, entonces, pues, decidimos consolidarlo en un servicio que pudiera dar una atención llegando a más federaciones, a más entidades, a más profesionales. Ese es un poco el sentido que tiene ese servicio. Y desde abril de 2019 hasta finales del pasado mes de mayo, se ha estado desarrollando el proyecto Trabajando por el Buen Trato, que es una colaboración, precisamente, entre Protedes y Preinclusión España, al amparo del convenio de colaboración que suscribimos a otras organizaciones, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo surgió el proyecto de Buen Trato? Vamos a ver, el servicio de protección tiene varias funciones. Protedes tiene funciones de formación, tanto a profesionales como a personas con discapacidad, como a entidades, etcétera. Tiene también una labor de asesoramiento a entidades y centros y a federaciones. Tiene también intervención directa, tanto con casos de personas con discapacidad que requieran, pues, algún tipo de intervención psicológica por temas de maltrato. Es decir, que tiene como muchas funciones. Y una de esas funciones fue poner en marcha un plan de actuación y prevención frente al maltrato, los centros de atención a personas con discapacidad. Ese plan es el resultado de muchos años de trabajo y formó parte de un plan que pretendía ser estatal. Es decir, que pretendía, pues, poder implantarse como una directriz en todos los centros de atención a personas con discapacidad. Que fuera como una guía de cómo hacer estas cosas. Empezamos en el País Vasco con una experiencia piloto, con diez centros acompañados por la federación, por CEBAS, y a partir de ahí, pues, vimos la facilidad de ponerlo en marcha y el compromiso de las entidades con ello. Y entonces, pues, a través de este convenio con Plena Inclusión España, decidimos dar el paso e implicar al resto de comunidades autónomas de España que ellas decidieran, pues, a través de sus federaciones y de sus centros participar en el proyecto. Y eso es lo que hemos hecho. A partir de ahí empezamos y ya, pues, ahora mismo está en funcionamiento en las diferentes comunidades autónomas. En el proyecto de buen trato han participado 35 entidades, ¿no? Y sabemos que se han generado distintos recursos y herramientas para prevenir el maltrato y, sobre todo, para promover el buen trato. ¿Podrías hablarnos de estas herramientas y estos recursos? Y si destacarías alguno, ¿no? A ver, lo que tiene este plan de actuación y prevención es que es un plan abierto que continuamente está generando nuevos materiales y está generando nuevos documentos, ¿no? No es un plan cerrado que tiene una estructura así como firme y rígida y no se puede modificar. Al contrario, es un plan que permite la incorporación de todo lo que se vaya haciendo. Entonces, uno de los productos, vamos a llamarlo así, que ha sido realmente interesante e importante en el plan, en esta puesta en marcha con plena inclusión España, ha sido el protocolo de actuación frente a los casos de maltrato. Ese protocolo, yo creo que era una demanda, era una necesidad social, era una demanda por parte de los centros, era una, yo creo que llevaba tiempo requiriéndose que hubiera un instrumento que permitiera a los centros actuar ante determinados casos y yo creo que ese es uno de los grandes como resultados, ¿no? De esta puesta en marcha en los 35, las 35 entidades. A ver, ha habido otros muchos productos. De hecho, cada centro nos ha aportado algo. Quiero decir, no ha sido, sería difícil destacar a un solo centro o a una sola entidad como proveedora de algún producto especial, ¿no? Porque, de hecho, nosotros hicimos una jornada, una jornada ahora fue en mayo, a finales de mayo, en la que se dieron a conocer, pues, algunas de las iniciativas que me han puesto en marcha las entidades y los centros a raíz de este plan. Y ahí sí que se presentaron herramientas muy, muy interesantes, guías de actuación. A ver, puedo nombrar ahora, pero simplemente nombrar como un ejemplo, nada más, pues, las guías de intimidad para trabajar en los centros. Es que hay muchos productos muy buenos, ¿no? Pero yo creo que ahí lo más importante es que siguen generando productos. Aparte de esos que he comentado ahora, las guías de derechos, el cómo aplicar, cómo trasladar, cómo enseñar, por ejemplo, los derechos de las personas con discapacidad a personas con más necesidades de apoyo, es que se han hecho muchísimas iniciativas muy buenas, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchos productos interesantes y que, además, los centros siguen generando ese tipo de productos interesantes. De hecho, sé que en el cuarto de ideas de la web de plena inclusión, pues, se han publicado algunas de esas ideas que pueden compartirse. Para eso es porque una de las intenciones del plan, de esta red que montamos con el plan estatal, es que todas las federaciones, pero sobre todo también todos los centros y entidades, estuvieran conexionados, ¿no? Estuvieran conectados y lo que hiciera uno sirviera para otro. De tal manera que los centros no empezasen de cero, sino que siempre hubiera materiales para compartir, porque eso es la riqueza, el poder compartir esos materiales. Sí, habéis generado una comunidad de aprendizaje entre todas estas treinta y tantas entidades, ¿no? Eso es. Interesante. Y, Belén, ¿cómo ha sido esta experiencia del proyecto de Buen Trato para ti? ¿Qué te gustaría destacar? Bueno, destacaría muchas cosas. Yo creo que es que, o sea, solo puedo decir que ha sido inmensamente positiva, incluso, salvando el momento en que se puso en marcha, que, claro, no podemos olvidar que ha sido como una pandemia por medio, ¿no? Pero eso no le han minado en absoluto. Curiosamente, yo tengo que recordar que en medio del desarrollo, ¿no? En estas entidades, se produjo la pandemia. Y lo que tengo que recordar es porque los centros han seguido adelante. Igualmente, trabajando, proporcionando materiales, poniendo en marcha funciones. De las cosas que destacaría, la gran implicación, la implicación. Para mí, la implicación de las federaciones y de los centros y de las entidades y de los profesionales con nombres y apellidos, ¿no? En todo el proyecto, que lo han hecho suyo. Y que yo hubo un momento en que simplemente, pues, acompañábamos, ¿no? A los centros y a las entidades, porque el proyecto ya era suyo. Lo vivían como suyo. Yo creo que eso es una de las, para mí, de las cosas más positivas, ¿no? Que destacaría del proyecto. Aparte de esa situación generada por la pandemia, si pudieras cambiar algo del desarrollo del proyecto, ¿qué cambiarías? A ver, cambiar, cambiar, en realidad no cambiaría nada. Porque el resultado tan positivo que ha tenido, lo ha tenido en esta versión. Entonces, tampoco, quiero decir, al principio las reuniones se realizaban de forma presencial y eso era muy enriquecedor. Pero, bueno, las retomamos online y permitió, pues, hacerlo de otra manera, pero que también funcionase, ¿no? Hombre, a ver, siempre la presencialidad, pues, da otro contacto, da otra perspectiva de las cosas, ¿no? Nos vemos, nos sonreímos, nos es distinto, ¿no? Entonces, tal vez eso es lo único, que algunas de las reuniones se realizasen de esa manera presencial. Pero en el resto del proyecto yo creo que no, o sea, no me plantearía el modificar nada, sí ampliar, ¿no? Cada vez que ponemos en marcha cosas, pues, lo que surcen son más necesidad de hacer otras cosas. Es como, de repente, genera el, ay, es que hay que hacer esto, y hay que hacer esto, y hay que hacer esto, ¿no? Entonces, sí genera como muchas más iniciativas, ¿no? Pero en realidad, es decir, modificar, yo creo que es que se han implicado tanto los profesionales, las federaciones, ¿no? Todos los centros que han participado, que solo puedo decir que el proyecto ha estado muy bien. Y para terminar, Belén, desde tu experiencia y en tu opinión, ¿qué es ahora prioritario en cuanto al buen trato? Y, claro, a la prevención del maltrato en centros y servicios de apoyo a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. O sea, ¿qué no podemos dejar sin hacer? Yo tengo, a ver, desde el servicio nuestro de protección, en que ellos son simplemente una mera representante, ¿no? Por toda la voz del servicio, pero el servicio somos muchas más personas, tenemos como grandes retos, ¿no? Uno de los grandes retos para poner en marcha ya es que, a ver, tiene que haber una atención primaria en los centros, ¿no? De atención a personas con discapacidad, de atención primaria en los casos de abusos y de maltrato. Es decir, si una persona ha sufrido, sabemos las tasas, sabemos la prevalencia de, por ejemplo, de abusos sexuales en discapacidad intelectuales. Yo creo que la atención primaria tiene que darse por profesionales a los que formemos adecuadamente para hacerlo, pero en el propio escenario. De tal manera que tengamos que vierte prácticamente al 100% de la población que ha sufrido algún tipo de maltrato. Entonces, luego, en los casos en que esa atención primaria no se pueda dar en el centro, se derive a las más específicas unidades que tenemos que poder hacer, ¿no? Pero que no sea una limitación la falta de formación o la falta de conocimiento de cómo acceder, ¿sí? En el propio centro darle como una sesión, ¿no? Y que esas sesiones estén aportadas lo más posible, que los profesionales se sientan cómodos a realizarlo, se sientan preparados. Para eso queremos incluir mucho la preparación. Y luego se sientan acompañados. Que les he dicho de profesión. Nosotros estamos, sinceramente, tranquilos. Yo creo que eso es uno de los grandes retos. ¿Y otro de los grandes retos? Pues, es que hay tantos. Yo creo que ahora yo tengo como un listado que es inacabable. Cada vez voy apuntando más cosas y no tacho ninguna de arriba, ¿no? Sino que voy añadiendo. Pero tenemos muchos retos. Teníamos retos en cuanto a las restricciones físicas, en cuanto a las restricciones químicas. Yo creo que nosotros estamos avanzando también. Pero eso es otro de los grandes entes que hay que ir trabajando en profundidad, ¿no? En los centros. Está ahí reduciendo al máximo. Tenemos como retos en que se cuentan los derechos desde todas las perspectivas, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tenemos mucho campo. Y luego otro en el que tenemos el ojo puesto y que va a salir ahora en el 2012, es todo el tema del consentimiento sexual. De cómo poder evaluar la capacidad de consentimiento, etc. Tenemos instrumentos, pues, estamos trabajando en ellos. Y yo creo que eso es de los grandes. Yo creo que es proporcionar a los centros todo lo que esté en nuestra mano para que ellos tengan la posibilidad de hacer frente a las situaciones de manifestación. Pues muchísimas gracias, Belén, por tus respuestas. Hasta siempre. Gracias a vosotros por todo.